de la ciudad de la ciudad de diario al politólogo Santiago Basave desde la capital de la república le damos la cordial bienvenida Jorge Escobar ya mismo se se asuma a nosotros está conversando con con la prefecta de la provincia del Guayas que acabamos de entrevistarla pero en los pocos minutos que nos te nos queda Santiago gracias por aceptar esta entrevista queríamos conocer su análisis de estos cambios ministeriales al interior del gobierno del señor Guillermo Lazo no como que han sido muy seguidos de así de golpe de pronto cuatro cinco eh personajes de de las eh como secretarios de la presidencia de la república de de los ministerios ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto debilita la imagen institucional del presidente Guillermo Lazo? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, bueno, creo que cada cada renuncia de esas cuatro tiene una historia diferente, me parece, no, es difícil encasizarlas alrededor de algo común, por ejemplo, la renuncia de la secretaria de de derechos humanos señala que es por diferencias con la política del gobierno respecto al al tema, ¿no? A sus temas específicos. Hay uno que pregunta, no sé si ha habido cambios desde el inicio del gobierno, es decir, un gobierno y es una y es un gobierno conservador en términos de valores, siempre lo ha sido. Le queda la duda a la ciudadanía de las razones reales de la salida de la señora Ordenes, por ejemplo, en el caso de en el caso de agricultura no hay mayor declaración al respecto del ministro, dice que va por razones personales como suelen decir todos, pero nada más lo da de eso. Y en el caso del en el caso del ministro de defensa creo que era una una cuestión que estaba por por venir, ¿no? Que era medio medio inevitable, la los los escándalos de la respecto a la las captaciones ilegales de dinero estaban ahí y al y algún impuesto político tenía su generación y ese era el ministro me parece. Entonces creo que son cuestiones distintas para una, no creo que le afecte directamente al gobierno como tal, eso coincide con la con la regada de la del primer año, el gobierno intentando resolver de alguna medida el conflicto posterior y de eso ha dicho que son recambios naturales por por el fin del del primer año, pero eso debió haberlo dicho antes y que fuera así, con lo que no es la razón evidentemente de estas salidas, pero bueno en el fondo yo creo que lo que se espera es que los cambios sean para bien para que se mejoren estar las carteras de Estado, sobre todo agricultura y defensa. Lo que pasa es de que los ecuatorianos obviamente tenemos esas esperanzas, somos optimistas cuando llega un nuevo gobierno y decir, a ver, este va a cambiar las cosas, va a enrumbar. Sabemos que la situación económica sobre todo ha sido y es bastante complicada, bastante difícil y tampoco sabemos que de la noche a la mañana se pueden convertir las cosas, pero resulta que los anteriores ministros, el ministro de defensa, el ministro de agricultura, vinieron con bombos y platillos, ¿no? A querer obviamente superar a lo que no hicieron los anteriores, pero también nos decepcionan. Por eso le decía que de pronto existe una especie de debilitamiento, tal vez de confianza, de credibilidad, en mi punto de vista, en el gobierno del señor Guillermo Lazo, que uno espera un poco más de estos cambios. Sí, la ciudadanía siempre espera cambios y tiene razón de esperar, los decimos que el gobierno del señor Lazo no ha dado sus problemas propios, tiene problemas de culturales, de política, pero específicamente se tiene que invernar como una oposición recalcitrante en el mundo, y eso no es nada. No es algo ni para Lazo ni para cualquier presidente. Entonces, hay esperanzas, según la de la población, entiendo que el buen interés en el gobierno de la Asamblea de la Asamblea de la Presidenta, pero el escenario es difícil, y gobernar en estas instancias es complicado, al menos a través de la Asamblea Nacional, entonces, es un estado de paralelo, y relativamente que vive el país, no solo por esta cuestión política, sino porque ponen a desatención en servicios básicos de muy notorios, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, son muy, muy notorios ya en todo el país. Hay denuncias claras al respecto, y creo que ese es un espacio donde el gobierno podría mejorar, al menos en el corto plazo. Jorge Escobar. Santiago, qué gusto saludarlo. Bueno, tenemos poco tiempo porque hoy hay el enlace con el presidente Guillermo Lazo. Mi única pregunta va por el lado de esta especie de oxigenación de gabinete que es habitual en el primer año de cualquier gobierno, pero hablemos de cada una de las carteras. gobierno, defensa, energía, y finalmente derechos humanos. Creería yo que en el caso de gobierno, esa especie de conexión que se busca con un ex aliado del correísmo, porque acuérdese que Francisco Jiménez fue gobernador del Guayas en los tiempos de ruptura de los veinticinco. Finalmente, ¿podría lograr el objetivo al margen de que el bloque de la Alianza Nacional ha dicho que no está de acuerdo con el proceso de la evaluación a través de esta comisión conformada ya a la gestión de Guadalupe Iori? Yo creo que no se fuera a conseguir ahora la Corte Buendía, yo creo que lo que puede conseguir es eventualmente avanzar un poco más en el gobierno, no mucho más de eso. O sea, es bien pesimista la visión que te planteo, pero no creo que sea mucho más que eso. Trabajar un poco más, esperar a las elecciones eleccionales del próximo año, ver el resultado, y en función de eso eventualmente, poder tener alguna otra ley importante aprobada. Pero no creo que nada más que eso. Pensando en una alianza incluso, ¿no? En un posible acuerdo, no digamos alianza, en un posible acuerdo. Sería un acuerdo para eso, no para mucho más. Insisto, la situación del presidente es muy complicada y tiene que negociar y tiene que acercarse con la Revolución Ciudadana porque si no lo hace, las cosas se le van a poner mucho más complicadas que hasta hoy porque sabemos bien que la Revolución Ciudadana tiene un solo objetivo y es la revisión de los procesos judiciales contra sus principales líderes. Pero han dicho que esa comisión de la verdad no es condición sine qua non, según Marcela Holguín, la nueva jefa del bloque de UNES. Sí, no es la única condición. La Revolución Ciudadana más le da de los efectos o des efectos que genera es una estructura que tiene que tiene capacidad orgánica de cualquiera estrategia. Y claro, la comisión de la vacancia es una de esas, pero seguramente pueden tener otras opciones, pero todas conducentes al mismo fin, por diferentes medios quizás, pero todas conducentes al mismo fin, que es aliviar al menos la situación jurídica de varios decididos. En el eventual caso de que se defina el futuro de la cabeza de Guadalupe Yori, por la figura de la sucesión, pasaría Iván Saquicela, tendrían que elegir a la segunda vicepresidencia, porque Yesenia Guamaní subiría a la primera, habría que ver si finalmente el asunto queda con Yori, no sé si en los próximos días plantearían o calificarían finalmente en el CAL la posibilidad de que entren otras cabezas de esa instancia de la mesa legislativa a la evaluación. ¿Cree usted, Santiago, que un proyecto de ley laboral podría encontrar consensos? Porque es algo que está en el tintero del gobierno de Guillermo Lazo, con una propuesta para generar, dijo él, dos millones de plazas de empleo que hoy, junto con la delincuencia y la inseguridad, son las mayores preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, Santiago. Difícilmente, difícilmente, Jorge, difícilmente se podrán conseguir los votos para esa ley, salvo que existan concesiones importantísimas desde el gobierno, lo cual no sé qué tan factible sea. Digo que va a ser difícil porque la Revolución Ciudadana dudo mucho que entregue sus votos para ese tema, el Partido Social Cristiano era actualmente sí, Pachacuti difícilmente es un movimiento que en general tiene una posición a prácticamente cualquier cosa que se plantea en el país, y con la izquierda democrática nunca se sabe, ¿no? Porque un día es de derecha y otro día es de izquierda. Entonces, yo creo que va a ser difícil, seguramente la opción de la que, de la consulta va a ser vía, vía, la opción, perdón, de la ley laboral puede ser vía consulta popular, en la cual tampoco hay esa certeza de que pueda ganar el presidente, pero vía Asamblea Nacional yo creo que va a ser bien complicado, dadas las condiciones que tiene el país. A ver, pero no sé hasta qué punto sea como dice Santiago de que en Pachacuti no están a favor de nada, o por último están en contra de lo que están en contra, pero, en fin, el asunto es buscar consensos a nivel de país. Nos queda el último minuto, Santiago, por favor, para tu conclusión, gracias. Bueno, Pachacuti hay ocasiones en las que está cerca el gobierno, y Guadalupe Doris lo muestra de aquello, hay una ala de Pachacuti que está con la revolución ciudadana, prueba de aquello es la reestructuración del poder legislativo, ahora mismo que está por darse. Otra ala es parte del apoyo a Doris, pero no del apoyo al presidente de la república, y otra ala es más cercana a una visión más radical de la niña dice, entonces, y tiene de eso, es difícil saber para dónde va a ir Pachacuti, que es un movimiento impredecible. Un movimiento impredecible. Sí, siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, no sé si nos escucha, Santiago. Sí, sí, escucho bien. Sí, ok, ya, parecía que se había ido el audio. Bueno, agradecerte, Santiago, por tus luces siempre claras en el análisis político, sobre todo en la coyuntura legislativa. Un abrazo, Santiago, un gusto escucharte. Gracias a ti, Jorge, buen día, buen día, la audiencia. Gracias. 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 Gracias.